La mano de limosna, la joven, la leprosa, la que no tiene ni uno, no tiene que estudiar. Sin padres ni deberes, sin nadie, quien gobierne sin ningún culpable, sin remediador. Me gustaría estudiar lo que amo, pero eso no me consigue trabajo. No hay tiempo para estudiar, porque el maldito trabajo requiere horas de vacío. Mi dedo no caes del cielo, porque estudio profesionales sin un peso. Me gustaría estudiar lo que amo, pero eso no me consigue trabajo. No hay tiempo para estudiar, porque el maldito trabajo requiere horas de vacío. Dinero no caes del cielo, porque estudio profesionales sin un peso. No hay tiempo para estudiar, porque el maldito trabajo requiere horas de vacío. No hay tiempo para estudiar, porque el maldito trabajo requiere horas de vacío. Dinero no caes del cielo, porque estudiar.